Estamos conversando con José Rafael Bueno, síndico de la actualidad del Distrito Municipal de La Saguna y aspirante a la Cámara de Diputados, a Diputación de la Provincia de España. Queremos preguntarle, ¿cuál propósito tiene usted para con la juventud si llega al Congreso de la República Dominicana? ¿Y cuál es el aporte importante que podría usted ejecutar en beneficio de nuestra provincia? Primero, antes que nada, gracias por la oportunidad que me da. Y segundo, decirte que nosotros siempre estamos prestos a servirle a la juventud principalmente y al pueblo en sentido general. En este caso yo creo que hace falta incentivar más el deporte. Inclusive vivimos haciendo algunos aportes, trabajando para que se desarrolle más, repito, el deporte, para que los jóvenes puedan a través de él tener una gran disciplina deportiva. Pero también yo diría que educativa si quiere, desarrollo, porque con el deporte los jóvenes se resguardan de muchos vicios, de muchos problemas. Y creo que por ahí hay que trabajar fuertemente, desarrollar algunos proyectos que se encaminen a que se pueda motivar y que les llegue más fácil, más asequible la forma de cómo ellos poder realizar su deporte. Yo creo que por ahí tenemos que encaminar, pero también tratar siempre de que a los jóvenes se les pongan los proyectos desarrollados más fácil. O sea, lo que se pueda implementar para ellos, pues sea más fácil de la asequibilidad. Yo creo que ahí hay un poquito de cohibición y tenemos que trabajar para que ellos tengan las cosas más fáciles. Nos encontramos en el año 2014, en pleno siglo XXI, el Partido de la Liberación Dominicana, del cual usted es militante. Ha venido asumiendo papeles importantes, lo que tienen que ver con la transformación económica, la salud y otros aspectos importantes. Podemos vincular también la economía de la República Dominicana. Guillermo Fernández llegó al poder en el año 1996 y ha asumido entre oportunidades, o asumió entre oportunidades el poder. En la actualidad tenemos a Aino Medina gobernando la República Dominicana. ¿Cree usted, como aspirante a la Cámara de Diputados, que esos presidentes, esos compañeros del Partido de Liberación Dominicana han aportado de manera significativa cosas importantes que han transformado la vida de la República Dominicana en pleno siglo XXI? Claro, yo digo que sí, Cristian, y sobre todo porque se ha empezado, se ha iniciado, desde que asumió el Partido de la Liberación Dominicana el poder, en los primeros años, con Leónel Fernández, diría que se empezó a trabajar con la parte humilde, la de abajo, la gente que más lo necesita. Y yo creo que ahí hay que estar fuerte. Pero sobre todo, el gran trabajo que ha empezado a realizar el licenciado Danilo Medina, nuestro compañero, como tú acabas de señalar. Y creo que el plan de alfabetización que Ikea aprende contigo, yo creo que es el proyecto más sublime, que va más acorde con el desarrollo de un país. Porque si no hay educación, pues ahí se estancan los países. Y yo creo que Danilo está pensando muy en grande. Y fruto de eso, esa gran percepción que hay en el país del buen gobierno que viene realizando. Pero también trabajar con la gente del campo a nivel de desarrollo productivo. Yo creo que eso no tiene parangón en la historia dominicana, de que un presidente, a través de esta visita sorpresa que viene realizando, le llegue a la gente del campo a ayudarlo a motivar, a incentivar sus empresas, microempresas, vamos a decirlo así, a nivel de la producción. Yo creo que eso es importantísimo. Y está teniendo un repunte increíble, porque se está hablando ya que alrededor de 500 mil personas, principalmente gente del campo, de los lugares muy lejanos, pues ya han salido de la pobreza. Y eso no tiene, repito, ningún parangón en la historia dominicana, porque yo creo que por ahí es que tiene que enrumbarse un gobierno. Una última pregunta. Los jóvenes de la República Dominicana, y de manera específica lo de la provincia de España, tienen oportunidad al interno del Partido de Liberación Dominicana, de desarrollarse como líder. ¿Existe un mecanismo establecido en esta institución para que los jóvenes de los barrios, de las zonas rurales, se involucren en la actividad política, y que tengan oportunidad de crecer, de escalar dentro de la entidad del Partido de Liberación Dominicana? Fíjate, Cristian, no quiero que se vea como una crítica al gobierno, pero si se vea así, que se vea, o sea, una crítica negativa. Si se vea así, que se vea más bien como positiva. Yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo, tratar de que los jóvenes se interesen más por, en este caso, por la política, pero por nuestro partido, que desde ahí puedan hacer un país en donde todos podamos ayudarlo a desarrollarse. Y creo que hay que abrirle más la puerta a los jóvenes. Creo que hay que desarrollar proyectos dentro del mismo partido, que ellos se motiven a que sean parte de ellos. Porque veo que en esa parte nos hemos descuidado un poco, y creo que hay que trabajar ahí. Entonces, abrirle la puerta más a los jóvenes, trabajar desde el campo, desde los barrios, con ellos, involucrarnos más, porque siento a veces como que lo estamos cogiendo muy suave, y no nos involucramos a tratar de motivar a esos jóvenes a que desde aquí se puedan hacer grandes transformaciones. Y motivarlos a que se incentiven a la política, no importa por el partido que sea, pero que sean parte del desarrollo del país. Y yo creo que hay que hacer un trabajo en ese sentido. Nosotros creemos que así se puede llegar al Congreso con el esfuerzo que está haciendo el licenciado José Rafael Bueno. Y con esto nosotros creemos que, de manera concluyente, usted dé un mensaje a los jóvenes de la provincia de España, a la población votante del Partido de Liberación Dominicana, de por qué usted debe ser diputado ante el Congreso en representación de la provincia de España. Antes que, Cristian, quisiera motivar a los jóvenes, a través de un mensaje, a que aprovechen, que es otro gran logro del presidente de la República, la forma de desarrollo educativa que se está llevando a cabo en el país, a través del Ministerio de Educación, que encabeza en este momento nuestro amigo, miembro del Comité Político, licenciado Carlos Amarante Baré. Haciendo un trabajo excelente, como le llaman a la revolución educativa, y yo creo que los jóvenes no deben desaprovechar esa oportunidad e involucrarse más en los estudios, prepararse, porque lo ha dicho Danilo Medina, nuestro presidente, lo decía el profesor Juan Bosch, y lo han dicho grandes sabios que han pasado por el mundo, Nelson Mandela, gente así, lo han expresado, es decirle a todo un pueblo que la única forma de desarrollarse es a través de la educación, de la preparación. Pues yo creo que ahí es que tenemos que rumbarnos y los jóvenes prestarle atención a esto para que así podamos salir de su desarrollo. Decirle que nuestro proyecto va encaminado a llegar al Congreso para desde ahí hacer un trabajo junto a ellos, pero al pueblo en sentido general. Es nuestro objetivo y creo que, aparte de lo que son los grandes proyectos, legislar para el desarrollo de todo, tenemos que implementar, existen los planes sociales, pero desde ahí hacer un trabajo que le llegue a todo el mundo, que sea parte de todo de ese gran proyecto que tienen los diputados en manos, vamos a decirlo así si cabe el término, lo que es un plan social que todos nos involucremos y que le llegue a cada uno, principalmente a la gente de abajo, principalmente. Fue una entrevista con el síndico del Distrito Municipal de Laguna, aspirante a diputado ante la provincia de España para la intimidad de seguirilla, Cristian Rodríguez, estuvo con ustedes. Amén.